Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a analizar y dar toda la información que surgió en las últimas horas sobre el posible arribo de José Paradela, actual futbolista de gimnasia de La Plata, a River en este mercado de pases. El millonario ya había ido a buscar al mediocampista del Club de La Plata en otros mercados de pases y ante la salida de Santiago Sosa y la inminente partida de Nacho Fernández al fútbol brasileño, el jugador del Lobo estaría nuevamente en la mira de Marcelo Gallardo. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Vamos a repasar un poco la información del futbolista en sí. Y tiene 22 años, los cumplió el 15 de diciembre del año pasado, por lo que es un futbolista muy joven. Actualmente, como dijimos, juega en gimnasia de La Plata y con el dinero que ingresó por Santiago Sosa, que se fue vendido al Atlanta United de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos, que es alrededor de 6 millones de dólares limpios para River, los dirigentes del millonario podrían hacer un intento, todavía no es seguro, pero lo más concreto es que a lo mejor en los primeros días de esta semana River haga un intento por el jugador que ya había buscado River hace un año en el mercado de pases de enero del 2020. En aquella oportunidad River había hecho una oferta concreta, que era un millón y medio de dólares por el 50% del pase, pero en aquella oportunidad Gimnasia estaba peleando los puestos de descenso, por lo que negó el ofrecimiento, o rechazó mejor dicho, la propuesta de River y que solamente iba a desprenderse del futbolista por la totalidad del pase o si algún club europeo era el que ofrecía una cantidad importante. Como no sucedió, River finalmente no continuó la negociación también porque principalmente para Adela en aquel entonces iba a venir si Nacho Fernández se iba. Es verdad que River hizo el intento porque claramente le faltaba a algún futbolista a la mitad de la cancha, porque recordemos que en ese mercado de pases es que el Palacio se fue al Bayern Leverkusen de Alemania. Entonces, si bien Nacho se quedó, River hizo un intento por Paradella, pero finalmente decidieron no insistir por el futbolista de Gimnasia, pero ahora con la salida de Sosa, que es mediocampista, con la inminente salida de Nacho Fernández al Atlético Mineiro, que también ocupa un lugar en la mitad de la cancha, seguramente los ojos del muñeco vuelvan a estar posados en José Paradella. En cuanto a las virtudes y los defectos que tiene el actual jugador de Gimnasia, yo diría que es un futbolista con similitudes parecidas a las de Nacho Fernández, que justamente también es un jugador surgido de las inferiores de Gimnasia de la Plata, sin embargo, claramente le falta la experiencia de jugar en un equipo grande. Nacho, también hay que aclarar que llegó a River con una edad un poco más avanzada, si no me equivoco, firmó con River en enero del 2016, cuando tenía 25 años, si mal no recuerdo, si no eran 26, pero por esa edad andaba. En cambio, Paradella debería, únicamente, con 22 y habiendo jugado en Primera División solo en Gimnasia, y prácticamente no habiendo tenido un recorrido tan extenso como sí lo había tenido Nacho en aquel entonces. En Gimnasia, Paradella ha tenido buenos rendimientos, pero sin ser indiscutiblemente titular. Es un jugador con buen traslado de la pelota, muy preponderante en el centro de la cancha cuando juega bien, el problema es que a lo mejor cuando juega mal pasa un poco desapercibido, y ayuda siempre en la recuperación, ¿no? Es un futbolista a todo terreno, en la mitad de la cancha, como lo era habitualmente Nacho Fernández, aunque como lo dijimos, todavía le falta ganarse esa jerarquía de jugar en un equipo importante como River, y la experiencia quizás de tener partidos quizás un tanto más determinantes que los que ha tenido en Gimnasia. Porque también hay que tener en cuenta que en Gimnasia se quedó para pelear el descenso, pero finalmente no peleó el descenso en sí, porque el fútbol se terminó parando, y cuando el fútbol volvió a jugarse, Gimnasia ya no estaba peleando el descenso porque los descensos se suspendieron. Entonces prácticamente Paradela no ha tenido esos desafíos que seguramente tenga, si es que llega a jugar en River, claramente en otras características, ¿no? Porque no es lo mismo pelear el descenso que pelear por campeonatos como lo hará en River. En cuanto a sus defectos, le falta gol. Nacho también es un futbolista que al principio le costó mucho, de hecho en sus primeros seis meses en River solamente marcó dos goles, y tiene quizás poca llegada al área, ¿no? Nacho, a medida que fue pasando el tiempo, fue un futbolista mucho más determinante en los últimos metros de la cancha, llegando al área por sorpresa. Paradela seguramente eso es algo que deberá mejorar si es que le toca jugar en River, porque es algo que Gallardo cree que es determinante para un mediocampista que se complementa bien con el resto, ¿no? Paradela lleva gimnasia proveniente de Rivadavia de Lincoln, que es un equipo que juega en el Federal A, en el 2018, y hasta el momento esos dos equipos, ¿no? Rivadavia de Lincoln y gimnasia, su equipo actual, han sido sus únicos dos clubes desde que debutó en primera división, ¿no? En primera división me refiero no a primera división de fútbol argentino, sino a la primera de un equipo. En el caso de Nacho también había jugado en dos equipos, en gimnasia donde debutó, después pasó a préstamo a Temperley, y volvió a gimnasia para después terminar en River. Hablemos ahora un poco de lo que espera el muñeco de Paradela. Primero lo que hay que decir es que está en la búsqueda de este futbolista, porque Gallardo es de ir en posteriores mercados de pases a buscar jugadores, o le pide a los dirigentes que busquen jugadores, por los que ya ha ido en anteriores recesos. Ha pasado con Paulo Díaz, que llegó al club seis meses después. Bueno, el caso de Prato, Prato llegó a River casi tres años después de la primera vez que Gallardo lo fue a buscar. Cuando lo fue a buscar en su primer mercado de pases, a mediados del 2014, y terminó llegando a principios del 2018, no tres años y medio después. Por lo que Paradela, un año después, River a mitad de año decidió no ir a buscar a ningún futbolista, pero ahora, casi 365 días después de que River haya hecho el primer ofrecimiento, finalmente Gallardo le ha dicho a los dirigentes que vuelvan a hacer una propuesta. Veremos si en los próximos días se hace realidad por el momento. Esto es solo un rumor, o a lo mejor cuando están viendo este video ya se ha hecho una propuesta. Creo que no, porque hoy es sábado y me parece que estos serán los primeros días de la próxima semana. También hay que tener en cuenta que River debuta oficialmente en la Copa Argentina a mediados de semana, por lo que a lo mejor hay muchos movimientos. Y bueno, me parece que se puede llegar a cerrarlo de Paradela en los próximos días. No hay, como dijimos, al nuevo ver ofertas, no podemos saber cuánto pretende Gimnasia en este momento. Creo que las pretensiones del Club de la Plata van a ser menos de las que fueron en enero del año pasado, porque en aquella oportunidad lo necesitaba muchísimo más. Y ahora a lo mejor necesita más el dinero en sí. En cuanto a lo que Gallardo espera de Paradela en la cancha, seguramente quiere que sea un futbolista similar a lo que hacía Nacho Fernández. Como se fueron Nacho y también se fue Sosa, si bien Sosa es un mediocampista más 5, más mediocampista central, ha habido momentos en los que jugó al lado del 5, reemplazando a Nacho Fernández, que estuvo lesionado en gran parte del semestre. Entonces River se ve en la obligación de traer a, o de tener la opción, mejor dicho, de traer a Paradela y que cumpla esa función de complemento en la mitad de la cancha para Enzo Pérez y también juntarse con los jugadores en la ofensiva, con los delanteros. River seguramente traiga a este mediocampista o ofrezca por este mediocampista, pero seguramente vaya a buscar a otro, porque como se le fueran dos, seguramente vengan dos. Bueno, para cerrar voy a dar mi opinión. Yo Paradela no lo tengo muy visto claramente, para ser un futbolista titular me parece demasiado. Yo hoy estoy pensando en el equipo más que nada que River puede poner el día que enfrentará Racing, el 24 de febrero. El equipo titular que terminó jugando contra Palmeiras está todo menos Nacho Fernández. O sea que hoy tenéis que buscar el jugador para suplantar a Nacho Fernández. ¿Es Paradela el indicado? Por características puede ser el indicado. Ahora, para jugar una final, tirarlo a la cancha en ese momento, me parece que es un poco exagerado, por lo que seguramente el muñeco, si bien puede o no contar con Paradela, es un futbolista que a mí me gusta, pero como recambio, por lo menos en primera instancia. Después vos puedes ganarte el lugar como titular y ser indiscutido en el once. Pero para empezar, de ninguna manera lo pondría desde el arranque. Aunque, si la economía de River lo permite, no me parece mal que hagan un intento y que pueda ponerse finalmente la banda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!